Unión Soviética, marzo de 1953. Se desata una brutal ola de terror. Su arquitecto, el dictador Josef Stalin, que ya ha matado a 30 millones de ciudadanos soviéticos, cae en coma de repente. Todos aquellos que rodean su cama tienen un motivo para querer verle muerto. Espetlana, su hija con la que estaba enemistado. Vasily, su desequilibrado hijo alcohólico. Yedlaz Molotov, el cómplice en el que Stalin más confiaba. Nikita Khrushchev, el bufón de Stalin. Y Lauren Tibiria, el policía secreto. Hay nuevas pruebas que indican que alguno de los presentes en esta habitación pudo haber matado a Stalin. Hoy nos proponemos averiguar quién. ¿Quién mató a Stalin? Simon Sibach Montefiore, autor de la corte del Zar Rojo, es un experto en las extrañas maquinaciones del mundo personal de Stalin. Ahora vuelve a Moscú para aclarar el misterio que se esconde tras los últimos días del dictador. Durante 50 años, la muerte de Stalin ha sido un misterio. ¿Le asesinaron? ¿Murió de muerte natural? Y de repente, a partir de 2004, debido a que algunos documentos nuevos de los archivos pasaron a ser públicos, y todavía se puede hablar con testigos que conocieron bien a Stalin, tenemos la posibilidad de aclarar uno de los grandes misterios del siglo XX. ¿Murió de muerte natural? ¿Le asesinaron? Después de todo, mucha gente cree que un monstruo como Stalin debía ser asesinado. Vamos a descubrir si recibió lo que merecía. La carrera de Josef Stalin, el hombre de acero, es una sucesión de olas de terror. Primero, tras la muerte del líder comunista Lenin, Stalin asumió el poder conspirando contra sus rivales políticos y eliminándolos. Segundo, su despiadada política de granjas colectivas llevó a morirse de hambre a 10 millones de personas a principios de los años 30. Tercero, sus purgas a finales de esa misma década mataron e hicieron exiliarse a muchos millones de personas e intensificaron su control del poder. Cuarto, durante la Segunda Guerra Mundial, venció a Hitler, lo que le costó 26 millones de vidas soviéticas, pero después ejecutó a muchos héroes rusos. Y en 1953, Stalin preparaba una ola de terror final cuando murió repentinamente. Estas puertas son como las de un búnker. Sí, un búnker de puertas muy pesadas. Bien. ¿Y podrían aguantar una guerra nuclear? Sí. Simon ha convencido al director del archivo que contiene la mayoría de documentos secretos del antiguo régimen comunista para que le lleve a sus cámaras acorazadas. ¿Aquí es donde están los documentos? Sí. Dentro de las cámaras hay un informe médico sobre la muerte de Stalin, el cual fue hecho público tras estar 50 años guardado bajo llave. Dentro están nuestros documentos más preciados y valiosos. Es un documento escrito por los médicos que le vieron morir lentamente a Stalin. Se suprimió este informe increíblemente detallado porque contiene información sobre la enfermedad de Stalin que los que le rodeaban necesitaban que fuese secreta. Este documento se acaba de hacer público y contiene información nueva y muy emocionante. Hasta ahora no conocíamos el progreso de la muerte de Stalin minuto a minuto, ese misterioso acontecimiento de 1953. Por un lado, es un documento muy personal sobre la muerte de un hombre viejo y resulta que se trata del hombre más poderoso del mundo en uno de sus peores momentos. Cuenta minuto a minuto cómo respiraba, cuál era su temperatura o cómo orinaba, pero al mismo tiempo muestra cómo los nuevos líderes políticos pudieron esconder y suprimir detalles médicos para esconder su propia malicia. Y eso es muy emocionante. Simon usará este documento para ayudar a desentrañar algunas de las incoherencias que rodean las últimas horas de Stalin. La imagen de las últimas 48 horas de Stalin que nos describe está llena de preguntas sospechosas. ¿Por qué el líder, que era ultraparanoico, pidió a sus guardaespaldas que se fueran a la cama y se quedó solo y vulnerable mientras dormía? ¿Por qué la mayoría de ministros de alto rango privaron a Stalin de asistencia médica durante 12 horas? ¿Y por qué el anuncio oficial de su muerte omitió detalles médicos de gran importancia? Si la muerte de Stalin fuese un asesinato, se podría tratar como cualquier libro de Agatha Christie. Primero se buscaría el motivo y después la oportunidad. Pero primero haremos una importante pregunta. ¿Quién quería verle muerto de verdad? La primera sospechosa es, sorprendentemente, la hija de Stalin, Svetlana. Y un examen de sus motivos debe empezar por una terrible tragedia. El 8 de noviembre de 1932, cuando la mujer de Stalin ya no pudo tolerar seguir viviendo casada con su violento marido, le acusó de tirano en una última carta y se disparó al corazón. Inevitablemente, la vida de su hija Svetlana se vio afectada para siempre por ese acontecimiento. Hoy en día vive una vida recluida y ya no concede entrevistas. En nuestra familia siempre existió la sombra del suicidio de mi madre, que no había sido porque sí. Todos lo notábamos y lo sabíamos. Ese fue el momento en el que recibí el primer golpe y pensé que no todo iba bien. ¿Está convencida de que su padre fue el culpable del suicidio de su madre? Bueno, era una opinión generalizada en la familia. Para entender mejor la relación de Stalin con su hija, Simon va a acercarse hasta la tumba de la madre para conocer a Kira, la prima de Svetlana, que estuvo presente en el funeral de su tía. La vio en el ataúd y dijo que había muerto como un enemigo y empujó el ataúd para alejarlo de él. Mi madre dijo que quizás él tenía la culpa y él dijo que no, que ella había muerto como un enemigo. Quizás por eso después se vengó de nosotros y destrozó nuestras vidas. Tras el funeral, Stalin arrestó a los parientes de su mujer muerta uno a uno. Finalmente se ocupó de Kira. Al final estuve en un campo durante medio año y en el exilio durante cinco años. No fue muy divertido, pero creo que así se vengó de nosotros finalmente. El comportamiento de Stalin dejó a su hija aún más aislada. Svetlana estaba completamente aterrada. Fue a verle y le dijo, papá, ¿por qué has enviado a mis tías a la cárcel? Él le contestó, si empiezas a defenderlas, te meteré en la cárcel a ti también. Era esa clase de padre cariñoso. Y el aislamiento de Svetlana fue completo al llegar a la madurez. En 1943 Stalin descubrió que su pequeña se había embarcado en su primer romance. Entró en su habitación insultándola y ridiculizándola. Después mandó detener al novio de Svetlana. El novio fue obligado a confesar un crimen inventado y lo enviaron a las minas de sal de Siberia. La trágica historia de nuestra familia solo confirma que él era un monstruo moral y espiritual. Después de todo lo que Stalin le había hecho a Svetlana, se podría pensar que ella estaría contenta de que muriera, pero no creo que fuera así. Creo que ella todavía le quería. Los lazos entre el gran dictador y su niña eran largos y duraderos. Él era todo lo que ella tenía. Podía ser un dictador cruel. Pero seguía siendo su padre. Si Svetlana no le mató, ¿quién lo hizo? De los dos hijos, Basili Stalin tenía incluso más motivos para odiar a su padre. Basili, el hijo mayor, resultó aún más herido por la muerte de su madre que su hermana. Su suicidio se llevó la única barrera protectora que había entre él y su despectivo padre. Simon va a ver a un amigo de la niñez de los hijos de Stalin, Stepan Mikoyan. Stepan es hijo de uno de los mayores aliados políticos de Stalin. Hola, Simon. Hola. Me alegro de verte. Stepan, me alegra mucho verte. Creció en el pequeño mundo de la élite dirigente comunista. Svetlana me dijo que cuando iba a ver a su padre, Basili tenía tanto miedo que ni siquiera podía decir dos palabras. Estaba helado y no sabía qué decirle a Stalin. El hecho de ser el hijo de Stalin catapultó a Basili a los más altos rangos de las fuerzas aéreas. Pronto le nombraron general. Pero como le habían ascendido más allá de sus capacidades, a mediados de los años 40, Basili era un evidente motivo de vergüenza para su padre. Constantemente intentaba seducir a las mujeres de otros hombres, acabando por cometer un acto de seducción tan agresivo que Stalin no pudo fingir ignorarlo. Una vez, en una de esas fiestas, sedujo a la mujer de un famoso director de cine, Carmen, a quien hacía mucho tiempo que conocía. La encerró en su casa de campo y la dejó allí. Su mujer estaba fuera, así que retuvo a Nina Carmen, considerada la mujer más bella del mundo, durante una semana. Era inevitable que Basili cayera en desgracia. Stalin le envió al frente, le quitó su elevada posición militar y contribuyó a su humillación pública encerrándole, revelando así al mundo lo mucho que dependía a Basili de su padre. Se había instaurado el modo de vida de Basili. Ascensos exagerados y luego humillación, libertinaje y matrimonios fallidos, alcoholismo e inútiles intentos de abandonar el alcohol. Mientras miraba morir a su padre, se podría esperar que Basili deseara que muriera, que culpara a su padre de su vida destrozada. No creo que fuese el caso. Dependía de Stalin más que de cualquier otro. Su estatus y su vida entera dependían de la supervivencia de Stalin. No quería que su padre muriese. Sin embargo, había otra persona junto al lecho de muerte de Stalin que tenía perfil de asesino, Vyaglav Molotov, un hombre con las manos manchadas de sangre. Desde 1912, Stalin y Molotov habían sido amigos y camaradas tanto en el trabajo como en el placer. Hacían juntos las vacaciones, pero también habían hecho juntos listas de miles de personas que debían morir. Molotov añadía los nombres de las mujeres y los hijos de las víctimas para asegurarse de que se eliminaban familias enteras. Molotov era frío, despiadado, eficiente y ambicioso. En la oficina decía que se iba a dormir durante 13 minutos y se despertaba en el minuto 13. La gente esperaba que fuese el sucesor de Stalin y no era porque sí, pero Stalin tenía otros planes. Al final de su vida, Stalin empezó a obsesionarse cada vez más con la idea de que había una conspiración judía en su contra y sus sospechas se dirigieron hacia la mujer judía de Molotov, Polina. En 1949, la detuvo por cargos falsos, incluido el sexo en grupo con jóvenes comunistas y Molotov fue obligado a divorciarse de ella. ¿Cómo pudo alguien que había estado tan cerca de Stalin durante tanto tiempo que había demostrado una y otra vez su lealtad hacia Stalin con su incansable labor tolerar la repentina persecución de su amada esposa? Para responder a estas preguntas, Simon fue a ver al nieto de Molotov. Por supuesto, protestó por lo que había hecho Stalin. Los rumores que dicen que no le dijo nada a Stalin no son ciertos. Pero no podía hacer mucho porque la respuesta de este fue que los servicios especiales le habían hecho llegar la información y que él no tenía potestad para cambiar nada. Eso, evidentemente, no era cierto y mi abuelo lo sabía muy bien. A finales de 1952, Stalin atacó al mismísimo Molotov, denunciándole durante un discurso como un traidor en potencia que llevaba 20 años cometiendo errores. Mi abuelo conocía las reglas del juego mejor que nadie y tuvo claro que estaba en peligro físico, no solo político. En la Rusia stalinista no era posible sufrir políticamente sin sufrir físicamente. Ambas cosas estaban interrelacionales. La caída en desgracia total de Molotov estuvo clara 10 semanas antes de la muerte de Stalin. Mientras trasladaban a su mujer al corazón de Rusia, Molotov hizo un último y desesperado intento por restablecer sus relaciones con Stalin. Apareció en la fiesta del 73 cumpleaños de Stalin sin haber sido invitado. Pero Molotov no pudo salvar a su mujer Polina de entrar en el vasto sistema de campos que él mismo había ayudado a construir. Cuando Stalin se negó incluso a admitir su presencia supo que sus propios días estaban contados. Estaba claro que no volvería a ver a su mujer mientras Stalin siguiera vivo. Solo la muerte de Stalin podría hacerle salir del abismo. ¿Mató Molotov a Stalin? Molotov tenía muchas razones para querer ver muerto a Stalin. Debía desear la muerte de Stalin pero no creo que le matara. Primero Stalin era el sumo sacerdote y el líder supremo de la religión internacional del comunismo y Molotov era el mayor devoto así que no creo que hubiese actuado en su contra. Y segundo durante sus últimas semanas Stalin no vio a Molotov y Molotov no tuvo acceso a él así que aunque tuviera motivo no tuvo la oportunidad. El siguiente sospechoso que tuvo acceso a la última cena de Stalin es Nikita Khrushchev el hombre que obtuvo el poder de la Unión Soviética con la muerte de Stalin. Si Stalin dice baila un hombre juicioso baila. Eso dijo Khrushchev y eso es lo que Stalin le obligaba a hacer todas las noches. Khrushchev un campesino analfabeto llegó a ser gobernador de Moscú en los años 30. Durante el día asesinaba a los enemigos del pueblo y por la noche divertía a su jefe en unas noches cada vez más humillantes. Khrushchev diría más tarde que Stalin le hacía sentir como un viejo trasto inútil. Simon va a encontrarse con su próximo testigo el hijo de Khrushchev Sergei a quien su padre contó historias sobre la extraña vida del círculo íntimo de Stalin. Las cenas de Stalin empezaban muy tarde y muchas veces empezaban con películas. Veían viejos westerns estadounidenses sin ninguna traducción y no entendían de qué hablaban. Stalin podía verlas 20 o 40 veces y había que mirarlas con él. después, sobre la una de la mañana había que ir a la gacha de Stalin a comer y como Stalin era muy suspicaz intentaba emborrachar a la gente para ver si decían algo de más. Tenía diferentes pruebas decían que era viejo y que ya no podía dirigir el país y que renunciaría y después escuchaba lo que le decían. Si le dabas la razón y le recordabas que tenía 70 años esas eran tus últimas palabras. Eso formaba parte de su juego cotidiano un juego al que jugó con sus colegas toda la vida. Normalmente al final de su vida todas las fiestas de Stalin terminaban con estas amenazadoras palabras. Todos os hacéis viejos os reemplazaré a todos. Mi padre decía que todos somos temporales. sabía que tarde o temprano Stalin le sustituiría y que vivían según la voluntad de Stalin. Al final de una de estas veladas un invitado le dijo estas palabras a Khrushchev uno nunca sabe si se va a casa o a la cárcel. se cree que si Stalin hubiese vivido dos o tres años más allí no quedaría nadie. Yo no estaría aquí. Mi padre habría sido purgado y muchos de los ministros y de los empleados de menos rango habrían sido sustituidos por personas nuevas. Y empezó a prepararlo. Mi padre y todos nosotros tuvimos mucha suerte de que muriera justo a tiempo. ¿Podría Khrushchev haberle matado? Es alguien que podría haber querido ver a Stalin muerto porque después de todo fue el hombre que le sucedió en el trono soviético. Pero no creo que matara a Stalin. Principalmente porque no tenía ninguna garantía de que sucediera a Stalin en el trono y había una persona más cercana a Stalin que deseaba más el trabajo y estaba igual de bien situada para hacerse con él. Es el verdadero sospechoso de este caso. Laurenti Viria. Stalin reconoció por primera vez el potencial de su protegido durante las vacaciones de 1933 cuando Viria a quien habían pedido que ayudara en el jardín le dijo a Stalin que no había árbol que no estuviese dispuesto a talar. Se abrió camino asesinando a los más altos cargos de la policía secreta. tras diseñar la caída de su jefe en 1938 llegó a lo más alto. En 1949 deleitó a Stalin dirigiendo el desarrollo de la bomba atómica soviética. Stalin sabía que Viria era el más despiadado, el más calculador, el más sádico y probablemente el que tenía más talento de entre todas su cohorte. Como jefe de la policía secreta había matado, mutilado y torturado a todos aquellos a los que Stalin quería matar y torturar incluyendo a la propia familia de Stalin. Pero también era un excelente gerente, un brillante hombre de Estado y un hombre que hizo que Rusia siguiera adelante durante la guerra. Realmente era el hombre con más talento de aquellos que rodeaban a Stalin aunque también era un auténtico monstruo. Era un pervertido. Conducía por Moscú en su limusina negra y cogía mujeres de la calle, las secuestraba, las violaba y a menudo las asesinaba. Y hace poco se encontraron huesos en el sótano de su casa de Moscú. Pero a diferencia de Molotov y Khrushchev la percepción que Biria tenía de Stalin no estaba suavizada por una auténtica fe en el comunismo. Cuando se acercaban los años 50 vio que el comunismo había fracasado y también vio al tirano bajo la imagen divina de Stalin. Empezó a odiar a Stalin. Mi padre pensaba que Biria lo sabía todo sobre Stalin, que era la persona más cercana a Stalin. Mi padre y Molotov sólo sabían los detalles superficiales, pero Biria recibía órdenes directamente de Stalin, cómo matar a la gente, cómo ejecutarles y eso le convertía en alguien muy peligroso para Stalin. Así que Stalin empezó a conspirar contra Biria. Durante las primeras semanas de 1953 Stalin decidió eliminar a Biria implicándole en su última gran conspiración, el complot de los médicos judíos. esta última ola de terror de Stalin había sido planeada hasta el último detalle. Se habían construido campos de concentración en una provincia lejana. Se acusó a algunos médicos judíos de conspirar para asesinar a líderes soviéticos. Camiones vacíos entraban a las ciudades y las familias judías importantes desaparecían a primera hora de la mañana. Y el 13 de enero de 1953 apareció un artículo en el periódico del gobierno El Pravda que afirmaba que Biria había descuidado su tarea de capturar a presuntos criminales. Biria sabía dónde conducía todo esto. Pronto podrían denunciarle como conspirador contra Stalin. Hay una teoría que afirma que fue en ese momento cuando Biria inició una campaña secreta para cambiar al personal que rodeaba Stalin. Simon va a visitar a alguien que se vio directamente afectado por esto. La hija del que fuera el guardaespaldas personal de Stalin durante más de 20 años. Ella cree que el despido de su padre estuvo orquestado por Biria para aislar a Stalin. Biria sabía que mientras mi padre fuese la persona más entregada a Stalin nunca iba a conseguir sus sucios propósitos. Fue entonces cuando Biria decidió destruirle fuese como fuese. pero como era muy listo y maquinador se acercó a él gradualmente. En noviembre de 1952 llamaron a mi padre para interrogarle y una de las veces que volvió de los interrogatorios nos dijo a mi madre y a mí que era probable que le arrestaran Stalin y que si él no continuaba junto a Stalin él también moriría pronto. Eso dijo y eso fue lo que ocurrió. Dos meses y medio después de que mi padre fuese arrestado Stalin murió. 28 de febrero de 1953 la última cena de Stalin los archivos muestran que fue igual que siempre el jefe humilló a sus borrachos invitados. Gracias. Sin embargo tras la marcha de los invitados la noche acabó de un modo extraño. A las seis de la mañana un nuevo guardaespaldas llamado Khrushaliev salió de la habitación de Stalin. Curiosamente él les dijo a los demás guardias que Stalin ordenaba que se fueran a dormir. Uno de los otros guardaespaldas diría más tarde que eso no había ocurrido nunca y que nadie salvo Khrushaliev había oído la orden. El nieto de Molotov cree que Khrushaliev podía seguir órdenes de Biria. Los guardias de Stalin no respondían directamente ante Biria pero muchos de ellos como por ejemplo Khrushaliev eran antiguos subordinados de Biria muy cercanos a él. Mi abuelo no descartaba que Stalin hubiese sido asesinado y por supuesto mencionó el nombre de Biria que era una de las personas interesadas en matar a Stalin y tenía gente a su disposición para hacerlo. ¿Podría Khrushaliev el nuevo guardaespaldas haber sido uno de los hombres de Biria? ¿Podría Khrushaliev haber envenenado a Stalin mientras dormía? Los acontecimientos de las horas siguientes solo sirven para aumentar las sospechas. Pasaron 12 horas y el jefe conocido por su insomnio no apareció hasta que a las 6 y media de la tarde sus empleados finalmente vieron la luz encendida. Pero pasaron tres horas más y Stalin seguía sin aparecer. Imaginen la angustia el miedo y el nerviosismo de esta pequeña y cerrada zona de seguridad. No había ningún movimiento de Stalin. Le vieron por última vez cuando encendió la luz a las 6 de la tarde y después durante horas no hubo ningún movimiento. los guardias estaban cada vez más preocupados y por la noche finalmente tuvieron una excusa para entrar a ver qué le ocurría a Stalin porque había llegado correo del comité central y podían entrar en sus aposentos. El documento dice que no fue hasta las 10 de la noche cuando finalmente entró un guardaespaldas. encontró a Stalin en el suelo en un charco de su propia orina. Los guardias llamaron a Viria que ordenó que no se le dijera nada a nadie sobre la enfermedad del camarada Stalin y que no le volvieran a llamar. Esa noche está llena de rumores. Hay una especie de miasma a través del cual es muy difícil ver la luz. pero sabemos que sobre las 3 de la mañana Viria se había hecho con el mando de la situación y se metió en la casa para averiguar qué ocurría y para ver al camarada Stalin. El guardaespaldas que había descubierto a Stalin recordaba a Viria entrando en la habitación con su rechoncho compañero Molenkov. ¿Qué le ocurre al jefe? ¿Qué significa que tiene expresión de pánico? Está claro que el jefe duerme plácidamente. Vamos, Molenkov. Entonces tuvo lugar un acontecimiento increíble. Alguien no se sabe quién dio la orden de detener los preparativos del complot de los médicos judíos. ¿Podría Viria haber dado esa orden en un intento de salvarse de la nueva ola de terror? Mientras tanto Stalin seguía durmiendo y no se llamó a ningún médico. Stalin llevaba unas 12 horas en estado comatoso aún empapado en su propia orina roncando en el sofá sin que se hubiese llamado a ningún médico y en realidad sin que se hubiese hecho nada. La respuesta podría ser que se evitó deliberadamente llamar a los médicos durante 12 horas para darle hasta el intiempo para morir. mi padre dijo que fue un complot de miembros del gobierno dirigidos por Viria el que evitó que se le prestara ayuda médica a Stalin. Eso pensaba mi padre. Los guardias volvieron a llamar al amanecer y le pidieron ayuda a Viria diciéndole que Stalin estaba muy enfermo que algo no iba nada bien que había que hacer algo llamar a los médicos y Viria y Molenkov que estaban al mando llamaron a los médicos y los médicos llegaron por supuesto eran médicos nuevos ya que sus médicos habituales los mejores especialistas de la Unión Soviética eran judíos y por consiguiente les habían detenido debido al complot de los médicos y probablemente en ese momento les estuvieran torturando así pues estos nuevos médicos aparecieron muy nerviosos y de repente todo el mundo llegó a las 7 Viria gritaba a los médicos inexpertos mientras Vasily les maldecía uno de ellos se volvió hacia Viria y le dijo que el coágulo del vaso sanguíneo tenía el tamaño de una moneda de 5 Kopech que el camarada Stalin habría sobrevivido si se lo hubiese extraído este a tiempo Viria le contestó va a salvarle la vida o no la posterior conducta de Viria solo ha hecho que reforzar las sospechas contra él en cuanto Stalin cayó enfermo Viria empezó a escupir su odio contra él y a reírse de él pero curiosamente en cuanto Stalin mostraba algún signo de conciencia y creíamos que podría recuperarse Viria se ponía de rodillas cogía la mano de Stalin y la besaba sin embargo cuando Stalin volvía a perder la conciencia Viria mostraba sus verdaderos sentimientos el archivo apoya las posibilidades de que fuera un asesinato y hace dudar de la versión oficial que afirmaba que la enfermedad de Stalin había sido causada únicamente por una hemorragia cerebral 5 de marzo mediodía en la dacha alrededor de la cama todo el mundo observa hay un gran silencio y de repente Stalin tiene arcadas y vomita sangre y eso es muy significativo no sabíamos nada de eso ¿por qué de repente su estómago sangraba tanto? y la respuesta podría ser que había recibido algún tipo de veneno que le había provocado hemorragias pero en todo caso esa sangre en el estómago esos vómitos de sangre son muy significativos ¿podría ser el resultado de un veneno administrado días antes por el guardaespaldas siguiendo órdenes de Viria? mi abuelo creía que Viria tenía laboratorios especiales que trabajaban para él y que estaban especializados en veneno y otros medios para asesinar a la gente así que Viria no habría tenido muchos problemas para organizar un asesinato la idea de que los vómitos de sangre estuvieran causados por un veneno gana peso cuando Simon estudia la versión de los hechos de la prensa soviética leemos el anuncio de la muerte de Stalin en el Pravda del 6 de marzo el día siguiente la mañana siguiente y no encontramos ninguna mención a la hemorragia de estómago nada de sangre en el estómago nada de vómitos de sangre ¿qué ocurrió entre el anuncio público de la muerte de Stalin y las conclusiones a las que habían llegado los médicos horas antes? alguien decidió y tuvo que ser Viria omitir la información que era bastante significativa sobre la hemorragia de estómago de Stalin ¿por qué? y ese es el gran misterio de este documento ¿intentaban ocultar el hecho de que Viria había envenenado a Stalin? a las 9.50 de la noche del 5 de marzo Stalin se estaba muriendo Svetlana Svetlana describió su última acción de repente levantó la mano como si estuviese apuntando hacia lo más alto y echándonos una maldición a todos el gesto era muy amenazador Vasily gritó los cerdos los cerdos han asesinado a padre entonces se escuchó la voz triunfante y contenida de Viria Krustaliev mi coche Krustaliev le gritó a su guardaespaldas sí el mismo guardaespaldas que había dado la orden de que se dejara Stalin en paz un poco antes y le trajeron el coche y Viria corrió a hacerse con el poder pero Viria nunca llegó a lo más alto Krustaliev fue más listo que él y al cabo de unos meses el policía secreto se hallaba desnudo en una celda suplicando piedad con un arma contra el cráneo nadie sabe dónde se escondieron finalmente los restos de Viria pero ¿podemos decidir si era tan culpable como se afirmaba? ¿Mató realmente Viria a Josef Stalin? bueno sabemos que tenía un motivo sabemos que tuvo la oportunidad y ciertamente tenía conocimientos sobre el asesinato y sobre venenos y además hay otra prueba muy convincente en el funeral de Stalin le susurró a Molotov os he hecho un favor a todos me he ocupado de él sabemos que Viria quería que la gente pensara que había matado a Stalin pero la pregunta es ¿lo había hecho? Simon le preguntó a sus testigos quién creían que había matado a Stalin de entre nuestros sospechosos de su círculo más íntimo podría haberlo hecho Viria porque era una persona inmoral Viria Viria posiblemente aunque los testigos sospechan de Viria Simon no está convencido simplemente no creo que haya suficientes pruebas para acusar a Viria ante un tribunal repasemos las pruebas el despido del personal de confianza de Stalin fue quizás otra señal de su creciente paranoia también era típico de la imprevisibilidad y la paranoia de Stalin que prefiriera encerrarse por la noche en lugar de confiar en sus guardias el retraso de la asistencia médica fue probablemente una respuesta a la reciente persecución de los médicos que había llevado a cabo Stalin la hemorragia de estómago y los vómitos de sangre podrían ser el resultado de un viejo cuerpo estropeado en parte porque no confiaba en los consejos médicos y los altos cargos pudieron borrar esos detalles del anuncio público porque el sistema de gobierno de Stalin les hacía estar comprensiblemente atemorizados de levantar alguna sospecha todas las circunstancias sospechosas fueron el resultado del terror que inspiraba Stalin solo y moribundo puede que simplemente la gente tuviese demasiado miedo de acudir en su ayuda así que si tengo que acusar a alguno de los reunidos alrededor del lecho de muerte de Stalin como responsable de la muerte de Stalin creo que irónicamente acusaría al mismísimo Stalin de Stalin no olvides no olvides y los años ¡Suscríbete al canal!